La idea es que se posibilite durante esos tres días, aunque normalmente la fiesta del sacrificio se concentra en un día, que durante esos tres días sea posible el sacrificio de todas las reses, de todas aquellas familias que quieran sacrificar, digamos de la forma, entendemos, más correcta, por así decirlo. Que no sea algo excepcional, que no se convierta en una excepcionalidad todos los años, sino que sea este el inicio de un camino que convierta a la fiesta del sacrificio en algo, bueno, pues como otra fiesta cualquiera más, sin necesidad de tener que estar constantemente modificando, cambiando o introduciendo elementos nuevos. La empresa adjudicataria no solamente tiene que dotar esos mataderos móviles, también de personal, tiene que encargarse de la recogida, en fin, digamos que el contrato a esa empresa recoge todos los elementos relacionados con el sacrificio. También la norma sí que permite en determinadas circunstancias muy específicas, permiten en unas circunstancias muy concretas, hacerlo en determinados sitios que no tengan por qué ser mataderos. Pero ya digo que la ley cierra mucho esas posibilidades. La ley cierra mucho esas posibilidades.